Susana, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semora la saluda. Hola Martín, buen día. ¿Qué se sabe de esta viruela símica o viruela del mono que, bueno, ha salido de África ya este caso? Bueno, sabemos poco, pero en poco tiempo vamos a saber mucho. Esa es una de las pocas ventajas que ha tenido la pandemia esta de coronavirus, que ha permitido que en todos lugares del mundo se disponga de técnicas diagnósticas que son muy eficaces. Así que vamos a ir, nos va a pasar exactamente lo mismo que nos ha pasado con el coronavirus. Por ahora sabemos alguna cosa de los trabajos publicados, de lo que dice la información, hasta este momento, incluso de los organismos internacionales de salud, como la agencia de Estados Unidos o la europea. Ahora, ¿es una enfermedad nueva esta viruela o ya se detectaba en algunos países? No, no. Incluso en algunas regiones de África era endémica. Endémica significa que hay casos siempre y que se mantiene el número de ese caso. Cuando ese número de ese caso aumenta, es epidemia. Sí, efectivamente en África. Pero ya hace muchos años también se detectó en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel. En Israel, al que le interese más el tema, basta con poner viruela del mono en inglés y va a encontrar la información. Claro. Está muy clarita. Ahora, Susana... ¿Cuál es la ver... Sí, sí. No, consultarle, ¿qué tan riesgosa es esta enfermedad como para llevarle tranquilidad a la gente? Bueno, hay distintos datos sobre la mortalidad, o sea, la cantidad de personas en relación a las afectadas, a las enfermas, que se mueren. Y esos datos son de África, donde el sistema de salud de África, porque ayer me preguntaba algún colega tuyo ayer o antes de ayer, y yo le decía que había datos de que la mortalidad podía ser hasta el 10%, lo cual es un valor alto. Pero esos datos de mortalidad se refieren a lugares de África, que sabemos que el sistema de salud, en general, no es bueno, no es el adecuado. Claro. Ahora, ¿y es probable, o qué tan probable sería que haya un brote de esta viruela en Argentina? Bueno, cuando yo en el año... en el 2020 me preguntaban del coronavirus, yo decía que era baja la probabilidad. Uno no sabe. Ya hay un caso que si bien no está confirmado, la persona viene de España, que es uno de los lugares donde más casos hay. Así que yo me imagino que en poco tiempo vamos a saber. Bien. ¿Y cómo se da cuenta, por ejemplo, alguien viajó a Europa, estuvo por España y empieza a tener algunos síntomas? Bueno, lo primero son lesiones cutáneas, son lesiones cutáneas. En cualquier lugar del organismo, muchos me han preguntado de la transmisión sexual, porque parece que uno de los lugares en Madrid era como que había evidencia de que la transmisión había sido sexual. Y les voy a contestar lo mismo que una vez le contesté a los periodistas cuando me preguntaban del coronavirus. Cualquier virus que en algún momento hace viremia, o sea que se encuentra en sangre, puede transmitirse por vía sexual. Pero acá, la vía principal en la viruela, en cualquiera de los virus del grupo, es por contacto con las lesiones, o con elementos contaminados con el virus. Claro. Es decir, se transmite este por contacto físico, este virus. Claro, por contacto con las lesiones. Por contacto con las lesiones. Pero por supuesto que también se puede transmitir por vía sanguínea, por transmisión sexual. No hay que descartar ninguna. Lo que hay que ver es cuál es la más frecuente. Bien. ¿Y cuál es el periodo de incubación de este virus? Es decir, alguna persona que detecta positivo. ¿Cuánto tiempo debería aislarse? Bueno, no, aislarse. Se tiene que aislar hasta que se caiga la costra, digamos, de esa formación, que es lo que se llama POX. Es una lesión que aparece en piel, que pasa por varias etapas. Yo no puedo describirles exactamente, porque no soy médico. Digamos, yo sé más la parte del laboratorio. Pero hasta que se cae la costra, puede ser contagioso. Bien. Y eso va a depender de cada uno. Si puede durar 10 días o puede durar 20 días. Claro, claro. Porque hablemos de la época en que nos vacunamos. Por ejemplo, yo, que tengo 72 años, sí estoy vacunada con la viruela. Pero mis hijos, que han nacido en el 73 y en el 74, ya no están vacunados contra la viruela, porque ya es el único virus que hasta ahora se ha conseguido erradicar la viruela, la viruela que ataca al hombre, digamos. Claro. Es decir que es más probable que se contagien los menores que las personas más grandes. Bueno, menores, pero imagínate que son los que no tienen, o sea, los que han nacido a partir del 70, que ya no se ponía la vacuna. Ahora, lo que sí preguntaban, que digamos es una pregunta frecuente. Si, por ejemplo, yo, que me han puesto la vacuna en el año 55, 56, en la escuela, en esa época te ponían en la escuela, no importa si yo ahora no tuviera, me hacen un dosaje y no tengo anticuerpo. Pero a lo mejor, probablemente, en contacto con un virus de ese grupo, no con la viruela, porque ya la viruela humana no ha sido erradicada, sí tengo una cierta protección. De todas maneras, siempre comparemos con el coronavirus, que es el virus que más conoce la población, ¿no es cierto? Hay gente vacunada y muy bien vacunada que lo mismo se enferma. Lo importante es que disminuye la gravedad, impide los casos graves, ¿de acuerdo? Bien, bien, eso es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? La importancia de la vacunación para no enfermarse de gravedad. Exacto, claro. Y vacunas, ¿qué vacunas hay? Hay vacunas, pero solamente se supone que virus de la viruela solamente hay... Yo sabía en dos lugares del mundo, los dos grandes poderes, Estados Unidos y Rusia. Pero también parece que tienen reserva del virus de la viruela original, la que nos afectaba a nosotros directamente, en Inglaterra. En Estados Unidos, preparan una vacuna, pero solamente para personal militar. Pero bueno, hablemos de la realidad nuestra de ahora. ¿Se puede preparar? Sí, se puede preparar una vacuna. Y rápidamente, porque tenemos ventaja en relación al coronavirus, ¿no es cierto? Así que, si llegara a ser más extendida, es poco probable, pero bueno, no sabemos con estos virus emergentes si se podría preparar la vacuna. Y mucho más rápido que lo que se ha hecho con los coronavirus. Ustedes han visto la velocidad. Ahora, en todos los lugares del mundo, digamos, en la mayoría, no hablemos de todo, porque sabemos lo que pasa en África o en algunos lugares de Asia, hay la tecnología suficiente para la detección, incluso lugares, digamos, con millones de habitantes como la India. Nosotros, muchos de nosotros, no hemos puesto vacunas fabricadas en la India. O sea, posibilidad de preparar una vacuna rápidamente, sí hay. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y el tratamiento cuál sería en caso de que uno se contagie? Bueno, lo primero es el aislamiento. Y lo único que se puede hacer es combatir los síntomas. Si hay antivirales, si hay antivirales, los usan en Estados, digamos, los tienen en Estados Unidos, sobre todo, ya les digo, por razones estratégicas, pero algunas veces ha habido accidentes. Hay historias muy interesantes que, digamos, parecen, y de hecho se han hecho películas, de transmisión por conductos de aire del virus de la viruela. No de la viruela del mono, pero son de la misma familia. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Susana, muy amable por esta conversación. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Buen día. Que tengan buen día. Hablamos con la viróloga Susana López de Cayú. ¡Gracias! ¡Gracias!